La gran cantidad de desechos sólidos que está afectando la bahía de Omoa por la contaminación que desemboca del río Motagua, enciende las alarmas en el país, ya que según César Flores, director de gestión ambiental, la cortina de retención de dichos desechos utilizadas en el río Motagua, solo retiene 5 toneladas, una ínfima parte de la cantidad de desechos que llegan al mar. Nosotros tenemos entendido que con la barda industrial se están recolectando aproximadamente 5 toneladas de residuos diarias y ahorita con la llegada de estos residuos creemos nosotros un aproximado entre 70 a 100 toneladas de residuos las que han salido a mar abierto. En las últimas horas las fuerzas de tarea de Honduras limpiaron la zona, pero la preocupación sigue latente por el gran daño que se realiza a la vida marítima de este lugar. Elvis Roda, secretario de Mi Ambiente, señala las acciones que se han realizado. Nos preocupa que hemos tenido dos eventos este año, la cantidad de agua es mayor, pero parece que ha tenido problemas la biobarda industrial de ellos. Entonces eso es lo que vamos a verificar y tomar acciones de inmediato. Nosotros por parte de nosotros ya hicimos la limpieza de la bahía de Humoa y estamos también limpiando todavía, pero ellos tienen que poner arduamente esfuerzos para contrarrestar esta problemática existente. El llamado constante de la iglesia por el cuidado de la casa común es latente, especialmente en este tiempo que se está celebrando el jubileo de la tierra. Sacerdotes y laicos opinan en relación a esta temática. Están solamente viendo los efectos que produce esa contaminación, o sea, la basura, que es una basura tóxica, peligrosa, porque no solo son desechos municipales, domésticos, sino desechos industriales y desechos de hospitales. Por lo tanto, según el convenio de Basilea, es una basura tóxica, peligrosa, que afecta fuertemente la salud del ser humano, no solo es la parte económica o de estética o belleza natural. Desde Suya para Medios y Notifide le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Eddie Romero.